Nos acabamos de despedir y ya te empiezo a extrañar Yo ya no puedo resistir, mi corazón quiere explotar Por tanto amor que tiene guardado que nunca pudo entregar Pues yo a nadie se lo había dado, pero tú lo acabas de ganar Y no quiero arruinarte la sorpresa para que tú la puedas descubrir Pero hay algo que me da vueltas en mi cabeza Y es que te tengo que decir Que eres la persona que tienes, no sé qué, que me tiene, no sé cómo, que me encanta, no sé cuánto Pero si me preguntas lo que siento no lo sé Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto Eres la persona que tienes, no sé qué, que me tiene, no sé cómo, que me encanta, no sé cuánto Pero si me pregunto lo que siento no lo sé Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto Te miro lentamente al caminar Mientras te empiezas a alejar Y pienso en qué tengo que hacer Para poderte enamorar Entonces comienzo a planear Una idea que te va a encantar Es algo solo hecho por mí Pero te tienes que esperar Pues no quiero arruinarte la sorpresa Para que tú la puedas descubrir Pero hay algo que me da vueltas en mi cabeza Y es que te tengo que decir Eres la persona que tiene ese no sé qué Que me tiene, no sé cómo Que me encanta, no sé cuánto Pero si me pregunto lo que siento no lo sé Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto Eres la persona que tiene ese no sé qué Que me tiene, no sé cómo Que me encanta, no sé cuánto Pero si me pregunto lo que siento no lo sé Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto Eres la persona que tiene ese no sé qué que me tiene No sé cómo, que me encanta, no sé cuánto Pero si me preguntas lo que siento, no lo sé Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto Eres la persona que tiene ese no sé qué que me tiene No sé cómo, que me encanta, no sé cuánto Pero si me preguntas lo que siento, no lo sé Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto Ese no sé qué, ese no sé qué No sé qué tanto Ese no sé qué, ese no sé qué Pero no sé exactamente qué tanto Gracias.